Vine de Málaga, para romperla con la squad Me han dicho clávala, no pierdo la oportunidad Si soy el Tyson es porque en estado de calma desarmo tu película ¿Qué pasa chicos? Te salto por encima lo que termino de saludar Te viene el sargento, lo deja atrás No queremos rollos con la autoridad Estamos bien puestos para destacar Ya sea saltando, soltando este rap Ando con los míos, que viva la squad Tú, nuestro equipo, no puedes entrar Ni a la suela, me llegan por mucho que quieran Yo vivo la vida siempre a mi manera Boom, clap, llega la squad Lo que el parkour unió, no lo va a separar La cabeza, to' lo que a los pies en el suelo El team, estamos puestos, ready pa' saltar Fuego prendido en mi círculo Sellado con sangre en mi vínculo Semo la squad, ven y verás Desde niño crecío, activado pa' matar Yo soy el loco que hace fondos desde sitios cochambrosos Ando cuidando a toda mi squad Y tras que espanto a todos los mentirosos No hay sitios pa' flojos porque yo solo trato con los que son musculosos Si te comparas conmigo es una tontería Soy el quiñonero y tú un espantoso Que no me veas no es que no estés Las mejores cosas no se suelen ver Puede ser parkour o after effects Y el vídeo está guapo porque yo lo edité Rotado a esta gente desde que empecé Es fácil llegar desde cero hasta cien Va a ser en la squad donde moriré Porque fue en el ER donde me crié Ya llegó la squad pa' partirlo en todas partes Con Josef Cali es el quiño y el taizen Aunque lo intenten no pueden pararme Venido de lejos vengo pa' quedarme Estos de Youtube nos encontramos Toda la gente intentó alcanzarlas No pueden con nosotros porque trabajamos Me da pena solo les queda invitarnos Aquí con la squad los jefes del rap Si el muro está bajo se hace un patrack Con esta canción te pongo a bailar Tú lo haces de pie yo lo hago mortal Yo vengo del puerto te enseño a pescar Trif en el B-Meta voy a derrapar Por mucho dinero que tenga este flow de roqueta No puedes comprar Yo más orgulloso no puedo estar Empecé con el parkour 15 años atrás Situaciones duras y imposibles de saltar Pruebas cales seguras pudo superar Pero que te voy a contar Que hay que no sepas ya El mejor grupo de España Me cago en la puta que viva la squad Y esto es la squad Línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros A día de hoy nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no lo protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta